Muy bien, pues muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta plática. A nombre del Centro Cardiovascular ABC, les damos la bienvenida a nuestro webinar Salud Cardiovascular en las Mujeres. Hoy es un día de vestir de rojo o de portar alguna prenda para crear conciencia sobre, de alguna prenda de color rojo, para crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares en mujeres. Hoy en el Centro Médico ABC nos sumamos a esta iniciativa y hemos preparado un par de pláticas que estamos seguros que les dejará información muy valiosa, no solo a nosotras las mujeres, sino también a la sociedad en general, porque de eso se trata, de crear conciencia sobre el riesgo cardiovascular que tenemos y cómo es que, y la importancia, y seguramente las doctoras lo platicarán, la importancia de crear conciencia, de modificar algunos hábitos para que evitemos en la medida la posible estas enfermedades, este riesgo cardiovascular. Antes de iniciar con la plática, pues formalmente, quiero pedirles a todos que dejen dudas, preguntas en el chat de esta plataforma. Al final estará disponible también en el canal de YouTube, nos podrán encontrar, para quienes todavía no nos siguen, como Centro Médico ABC, ahí estará disponible para que también la compartan con familiares, con amigos. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos ahora, les presentaré a la doctora, que ya la están viendo, Suilma Vásquez. Ella dará la primera plática, que es sobre cáncer de mama y salud cardiovascular en la mujer. Vamos a dar al final 10 minutos, 15 minutos, para que responda a sus dudas, a sus comentarios. Y les presentaré, seguido de ello, a la doctora Marielena Cazain, que también nos acompañará con otra plática. Entonces, esta es la dinámica. Ahora sí, les presento a nuestra primera ponente. Les mencionaba la doctora Suilma Vásquez Ortiz. Ella es especialista en cardiología, tiene una subespecialidad en ecocardiografía, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es médico adjunto del Laboratorio de Ecocardiografía, profesor adjunto de posgrado de ecocardiografía, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es coordinadora, capítulo de patología estructural, de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Es miembro, por supuesto, del staff de médicos del Centro Médico ABC, del Centro Cardiovascular. Y es vicepresidente de la Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México. Así es que, doctora, nos da mucho gusto contar con su presencia hoy. Le dejo la palabra para iniciar con su plática y nos vemos en unos minutos más para la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Adelante, doctora. Hola, muchas gracias, Erika, por la presentación. Antes que nada, pues quiero agradecer la invitación a todo el comité organizador para poder llevar ante ustedes, ante el público en general, estos temas súper importantes para conmemorar y hacer conciencia, como ya lo dijo Erika, en la salud cardiovascular de la mujer. Sin duda, creo que el tema con el que voy a iniciar es de muchísima utilidad y, bueno, espero que haya muchas preguntas y, por supuesto, que logremos crear conciencia de la importancia de uno de los grandes factores de riesgo cardiovascular en las mujeres, como viene siendo el cáncer de mama. Claro que cuando hablamos hoy día del cáncer de mama, sabemos que gracias al advenimiento de toda la terapia oncológica, ya sea a través de quimio, radioterapia o terapia hormonal, se ha reducido, como voy a decirlo más adelante, las tasas de morbi, mortalidad, siendo incluso en algunos países cercanos, de menos del 3%. Sin embargo, la balanza se ha inclinado a mejorar, por supuesto, la sobrevida en la mujer que tiene cáncer de mama. O sea, hoy día sabemos que es curable y eso es un advenimiento de toda la terapia hemato-oncológica, pues es un éxito. Sin embargo, por un lado tenemos la mejoría en la sobrevida dada por el propio diagnóstico de cáncer. Por el otro lado tenemos lo que lleva finalmente, por el otro lado de la balanza, a incrementar el riesgo o la morbi-mortalidad en la mujer, pues ya no va a ser el propio cáncer, sino la balanza se inclina hacia el daño neocárdico secundario a la terapia oncológica. Entonces, de manera que mi agenda es esta, voy a hablar de, en general, tres diapositivas de cómo es la enfermedad cardiovascular en la mujer y vamos a tener muchas sesiones donde hablaremos de todos los factores de riesgo cardiovascular y cómo entiendan ustedes que el problema cardiovascular en la mujer es diferente totalmente al hombre. Entonces, eso es un punto súper importante y tenemos que entender por qué. Entonces, lo siguiente es saber que el cáncer de mama hoy día es un problema de salud pública y que este problema de salud pública no es solamente de la mujer añosa. eso es lo más grave y lo vamos a ver más adelante. Entonces, también voy a hablar con ustedes por qué hoy día tengo que tener mucha conciencia de que el tener o estar en riesgo de tener cáncer de mama es también un gran factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Cómo vamos a hacer un poco medidas de prevención y algunos mensajes finales. Bueno, entonces, primero, quiero decir un par de diapositivas sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer. O sea, lo primero que tengo que decir es que es la primera causa de muerte y que la mortalidad está dada pues la mayoría de las enfermedades cardiovasculares sin duda por el síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, ¿y por qué tiene mayor mortalidad el síndrome coronario agudo en la mujer? Pues por el incremento progresivo de los factores de riesgo cardiovascular en las mujeres después de los 50 años, ¿no? Entonces, esto, sabemos que el corazón de la mujer es diferente y lo van a ver a lo largo de estas sesiones. Es bueno, obviamente, por la diferencia en las terminaciones nerviosas, la menor superficie corporal y la masa magra en la mujer y sin duda la repercusión de las hormonas sexuales tipo estrógenos, progestágenos y por supuesto la diferente respuesta de algunas constantes vitales al ejercicio. Entonces, esto es fundamental de entender. Y otros conceptos que quizás no están tan arraigados a la propia fisiología de la mujer son también importantes de recalcar. ¿Cómo son? Que las mujeres acuden quizás y eso se ha visto en grandes estadísticas que esto es claramente un factor de riesgo. O sea, la mujer se aguanta los síntomas y entonces, a diferencia del hombre, entonces, se ha visto claramente que en centros de atención primaria la mujer acude más tardíamente al hospital a recibir atención, ¿no? Entonces, tiene síntomas, los va dejando, los va dejando hasta el final, ¿no? Y eso hace que el sistema de salud pues sea más limitado muchas veces, ¿no? El tratamiento farmacológico desgraciadamente no es tan óptimo como en el varón, ¿no? O sea, eso es otra cosa que impacta también en la mujer. Y si nosotros vamos acá en esta gráfica del lado derecho que me gusta mucho, es una iniciativa en pro de la salud cardiovascular de la UPR en la ANCAM, que es la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, siempre ponemos esta diapositiva porque nos gusta ejemplificar cómo vean ustedes todos los actores de riesgo que pueden ir contra la salud cardiovascular desde el embarazo, que también vamos a tener una charla de embarazo más adelante, desde la depresión que puede ir de la mano con todo el síndrome gestacional, por supuesto la otra etapa de la vida, o sea, la menopausia, el cáncer de mama, como bien acabamos de decir, y no solamente el de mama, aunque el cáncer cerviculterino ha ido a la baja, pero sin duda el de mama es el que está punteando hoy día, las enfermedades autoinmunes, o sea, el lupus, el síndrome de Sjogren, el artritis reumatoide, son enfermedades autoinmunes que desgraciadamente son más comunes en la mujer, ¿no? O sea, es difícil encontrar un paciente con síndrome antifosfolípidos hombre, ¿no? De hecho, es una rareza. La diabetes, el tabaquismo, el sobrepeso, la obesidad, la inactividad física, o sea, todos estos factores de riesgo, por supuesto que van a impactar en la salud cardiovascular. Dentro de todos estos factores de riesgo, con el que hoy vamos a empezar es justamente el cáncer de mama. Pues vean ustedes cómo, lo primero que quiero que vean aquí, que debe llamar la atención, es cómo la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular en la mujer, sin duda, sigue siendo enfermedades cardiovasculares. O sea, ¿de qué se muere más la mujer? Bueno, es cierto, también el hombre, ¿de qué se muere más? De enfermedad cardiovascular. Y ven en el tercer lugar como tercera causa de mortalidad en la mujer, tumores malignos y de ellos el cáncer de mama es el que lidera, digamos, el cáncer maligno más frecuente que puede condicionar mortalidad en la mujer. Hoy sabemos, como ya lo dije al inicio de la charla, que hoy día tenemos una gran cantidad, una gran corte de pacientes supervivientes al cáncer. O sea, más de 20 millones se calcula que habrá de supervivientes de cáncer en el mundo, ¿no? Y esto fue documentado por ahí de hace, por lo menos, casi 4 o 5 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por lo que ya dije, o sea, hoy día sabemos que más del 90% de las mujeres con cáncer de mama van a sobrevivir al menos 5 años después del diagnóstico. Obviamente, esto va a depender del estadio en el cual se encuentre el paciente al llegar al hospital y al iniciar tratamiento médico, pero se sabe que la mayoría de las mujeres que acuden en etapa temprana van a sobrevivir. El más del 90% incluso hay lugares y hay estadística europea donde prácticamente casi el 100% de las mujeres que tienen cáncer de mama en etapa temprana van a sobrevivir. Eso el cáncer es curable. Por eso, de ahí la importancia, claro, por supuesto, de tocarnos y de tener buenísima prevención, ¿no? O sea, prevención para detectar el problema a tiempo. Pero un punto importante también es que quiero que vean como más del 90% de las mujeres, y esto lo vemos acá en esta gráfica de color azul, vean como más del 90% de las mujeres que sobreviven no mueren por el propio cáncer, sino mueren por enfermedad cardiovascular. Es decir, que ya ganaron la batalla, ¿no? Pero ahora viene ganar la guerra, ¿no? Y entonces, esa es la importancia de esta charla. Entonces, esta gráfica nuevamente hecha por el Bruce Cancer o el Search, donde se dieron cuenta cómo en pacientes, ¿no? Después de haber sobrevivido al cáncer, o sea, vean como la tasa de incidencia para empezar va disminuyendo en cuanto a que va incrementando la infección temprana, por supuesto, pero vean como a mayor edad ahora va incrementando la morbi-mortalidad cardiovascular y esto está dado por lo que ya dije, o sea, la paciente sobrevive más años, pero, ¿de qué muere? Pues muere de complicaciones asociadas al sistema cardiovascular, ¿no? ¿Qué hay en México? Bueno, esta publicación fue hecha por el grupo de nuestro instituto hace un par de años y es importante traer la colación porque en esta publicación hecha en Lancet se dieron cuenta que el problema del cáncer de mama en México es un problema de salud pública. Esto está dado porque se creía que comparativamente con una corte hace más de 20 años, hoy día prácticamente se había duplicado la población de mujeres nuevas con cáncer. De hecho, el Globo Can dijo que para el 2030 más de 25 mil millones de mujeres iban a ser diagnosticadas en el mundo. Entonces, esto es un problema de salud pública, por supuesto. El otro concepto importante de la epidemiología en México es que, bueno, claro, por población, o sea, por situación poblacional, el Distrito Federal va a tener la mayor incidencia de cáncer, pero de ahí le siguen los estados del norte y, por supuesto, los menores estados de la República Mexicana con cáncer de mama de menor incidencia pues va a ser obviamente en los estados del sur. Ahora, importante decir que vean ustedes la tasa de incidencia de cáncer de mama en etapa temprana, o sea, in situ, 1%. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que la mujer se deja y que desgraciadamente hasta en etapa 2 o 3 es que se encuentra el mayor grueso de la población que acude al diagnóstico. Entonces, esto es bien importante porque, vuelvo a repetir, o sea, si la detección temprano está ocurriendo cada vez más frecuente pero todavía sigue habiendo retraso en llegar al diagnóstico, pues vamos a ver cómo esto va a impactar en la salud cardiovascular a final de cuentas. Entonces, veamos también otra cifra que nos proporciona el Inegi, vemos la tasa de defunciones por cáncer de mama de acuerdo a los grupos de edad y entonces vamos a ver cómo las mujeres que tienen, o sea, uno podría pensar que se mueren más las mujeres con cáncer de mama arriba de 60 años y es cierto, o sea, ustedes lo ven acá y dicen, sí, es cierto, se mueren más mujeres arriba de 65 años con cáncer de mama y esto está dado por supuesto porque tienen mayores factores de riesgo cardíaco. Sin embargo, como vemos acá, vean como una gran población de pacientes de 45 años a 55 años tienen una mortalidad no despreciable comparativamente con las mujeres arriba de 65 años. Entonces, ir resumiendo acá, o sea, primero que nada, la incidencia aumentaba, ¿no? ¿Esto de qué depende? Bueno, pues por supuesto de muchos factores incluidos los factores ambientales porque hay mucho de esto hoy en estudio. La mayor incidencia, ya dijimos, en los estados del norte y otro concepto importante que desgraciadamente nos atañe es que hasta un 12% de mutaciones BCRA, que son mutaciones generalmente que se presentan en pacientes en jóvenes, en mujeres jóvenes en México, tiene una asociación de riesgo con genética europea y esto, pues bueno, va a conferir pues muchas veces mayor riesgo cardiovascular. Ahora, digo, para ir cerrando el primer punto, entonces, ¿por qué representa el cáncer de mama un factor de riesgo cardiovascular? Pues porque, como vamos a ver ahora, las mujeres con cáncer de mama comparten los mismos factores de riesgo comparativamente con las enfermedades cardiovasculares. O sea, que los factores de riesgo asociados al cáncer de mama van a incrementar el riesgo cardiovascular y aquí lo pueden ver ustedes claramente en esta gráfica que fue publicada por la American Heart hace un par de años por el grupo de la doctora Navarra donde pueden ver ustedes cómo estas dos entidades se intersectan en un punto importante que desgraciadamente muchos de esos puntos son conceptos que podemos nosotros prevenir. Por ejemplo, digo, vean ustedes del lado izquierdo, el círculo del lado izquierdo de la pantalla se refiere a los factores de riesgo cardiovasculares, los factores de riesgo que impactan para tener mayor enfermedad cardiovascular. Por supuesto, ya lo sabemos, el ser hipertenso, el tener diabetes, el tener disepidemia, el tener historia cardiovascular previa, el tener enfermedad obstructiva del sueño, o sea, enfermedades autoinmunes, son cosas que quizás directamente si yo tengo la genética quizás esa no la voy a poder modificar. Pero yo como mujer, por supuesto, en el caso del lado derecho para tener cáncer de mama, creo que sabemos perfectamente la exposición a estrógenos de manera temprana, el tener una menarca temprana, el haber recibido radiación por alguna otra acumulación previamente al lado izquierdo o generalmente al lado izquierdo de la mama, ¿por qué? Porque es donde está el sistema cardiovascular, el corazón, el tener obviamente una miliparidad sin duda va a ser un riesgo cardiovascular, los anticonceptivos orales a temprana edad, por supuesto, o la historia personal de cáncer de mama. Esas son quizás la menopausia temprana. Estos sin duda son factores de riesgo quizás que no son modificables, pero vean ustedes en el centro, en el centro de la imagen podemos ver factores de riesgo cardiovascular y factores de riesgo para tener cáncer de mama que sin duda son modificables, como son la dieta, como son, bueno, quizás la historia familiar no tanto, pero la ingesta de alcohol, el reemplazo hormonal, la obesidad, el sobrepeso, la inactividad física, el tabaco. O sea, estos son hoy día factores de riesgo que sin duda comparten las dos entidades. Entonces, ahora vamos a ver cómo se relaciona obviamente el cáncer de mama con el alto riesgo de tener cáncer de mama con indicadores como son, por ejemplo, la edad, si evidentemente yo tengo pues un paciente que tomó anticonceptivos orales y nunca los tomó, pues claro, el riesgo es bajo. Si la edad de la menarca es arriba de 14 años, el riesgo es bajo. Si tuvo lactancia, pues por supuesto el riesgo será bajo. Si usó anticonceptivos orales, el riesgo se va prácticamente a dos veces más. Si no tuvo hijos, por supuesto que la nuliparidad le va a dar un riesgo cardiovascular cuatro veces mayor. La ofurectomía a una edad temprana por supuesto le va a dar un riesgo pues muy alto al paciente, o sea, tres veces más, ¿no? O sea, la edad para que llegue la menopausia, una menopausia temprana por supuesto es un paciente que puede llegar a tener menos riesgo, en cambio un paciente que tiene una menopausia tardía puede tener un riesgo alto. Y bueno, obviamente la historia cardiovascular previa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hay factores de riesgo importantísimos que vamos a revisar a continuación como son lo que ya dije, ¿no? O sea, vean, en esta gráfica a mí me gusta mucho porque habla de cómo se relacionan tanto el riesgo cardiovascular como el riesgo de cáncer de mama. Y quiero que hagan hincapié en la línea del lado izquierdo como el tener una dieta generalmente basada en mayor cantidad de vegetales y menos carne procesada. Aquí lo vemos claramente, o sea, la mayor ingesta de carne roja o procesada se ha visto en toda la estadística que hay que tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de cáncer de mama. Eso está completamente demostrado. Lo mismo la actividad física, o sea, tener actividad física me reduce no nada más el riesgo de padecer cáncer de mama, sino también de menor riesgo cardiovascular. El estilo de vida sedentaria para los dos es un mal factor de riesgo, ¿no? El fumar por supuesto es un factor de riesgo. La terapia de reemplazo hormonal es un gran factor de riesgo. Como ya hemos dicho, o sea, la menarja temprana en niñas por supuesto que es un factor de riesgo cardiovascular tanto para cáncer de mama. Entonces, me voy a centrar en cada uno de los factores modificables como son primero la obesidad, se sabe claramente como más de 20.000 muertes por año por cáncer de mama son prevenibles si el índice de masa corporal lo mantenemos debajo de 25 kilos metro cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha encontrado en diferentes metanálisis que el incrementar más de 5 kilos a tu peso ideal como mujer se asocia a un 11% de riesgo de cáncer de mama después de la biopausia. Esto es muy importante. Pero también aplica antes de la menopausia. ¿Y esto por qué? Porque hay una relación directa entre el sistema hormonal, el incremento del estradiol, el eje del sistema de la insulina y la resistencia a la insulina y las adipocinas. Entonces, esta relación hace que, por supuesto, el riesgo cardiovascular y el riesgo de obtener cáncer de mama vaya de la mano. Lo que ya dije que es el estilo de vida cardiosaludable. O sea, prevenir enfermedad cardiovascular en el paciente que ya tiene cáncer de mama. Bueno, no solamente en el paciente que ya lo tiene, sino para que tengamos menor riesgo de tenerlo. Y yo ya lo dije hace rato y aquí lo vamos a ver en estas curvas ROC que están viendo en la diapositiva. En realidad, no quiero atosigarlos de números, simple y sencillamente quiero que vean cómo la dieta mediterránea tiene, sin duda alguna, cuando se ha sometido grandes cortes de mujeres que tienen dieta mediterránea comparativamente a pacientes europeas contra pacientes americanos que tienen mayor cantidad de ingesta de comida procesada, de carne roja, la incidencia de riesgo de cáncer de mama es paralelo al porcentaje de ingesta de carne procesada o carnes rojas a diferencia de la dieta mediterránea. El tabaco, sin duda alguna, el tabaco va en relación directa con la menor función cardiovascular y por supuesto la mayor incidencia de cáncer de mama. El ejercicio, el ejercicio moderado a intenso, ¿qué quiere decir? Que no basta con salir a caminar mujeres, no basta con salir a caminar, por supuesto, hay que caminar, hay que movernos, o sea, no basta, o sea, sin duda el tener inactividad física, esto es un factor de riesgo mayor para tener enfermedad cardiovascular y cáncer de mama. Y yo creo que no solo cáncer de mama, o sea, aplica para muchas patologías, pero sin duda el tener mayor cantidad de ejercicio, el tener una rutina de ejercicio moderado a intenso, se ha visto que las curvas de sobrevida se separan, acá estamos viendo claramente cómo se separan cuando hay una caminata, ¿no? o sea, o un ejercicio ligero, pero vemos en las curvas de arriba, claramente vean ustedes como las mujeres que no, que hacen ejercicio intenso, vean la curva de color amarillo, claramente tienen una menor incidencia de cáncer de cáncer de mamá y por supuesto menor incidencia de enfermedad de cambio vascular comparativamente a aquellas que hacen solamente caminata, entonces hay que moverme eso, el otro punto importante son los cambios en el estilo de vida, o sea, el reducir el porcentaje de ingesta de grasas, ¿no? en la dieta, o sea, no basta con la dieta mediterránea, sino reducir el porcentaje de ingesta de grasas en la dieta, por supuesto que me va a dar menor riesgo cardiovascular y menor riesgo de cáncer de mamá y esto fue publicado recientemente en el grupo WINS con más de 2.000 mujeres, ¿no? Es un estudio que todavía está por en prensa. Ahora, entrando directamente a los tipos de cáncer de mamá y al tratamiento para que ustedes vean, o sea, cómo, desgraciadamente, quizás si hay una mujer que aunque haya tenido toda la prevención cardiovascular o prevención en cuanto a estilo de vida para evitar que te dé ni modo, ya le dio, vamos a ver claramente cuáles son los tipos principales de cáncer de mamá y la terapia recomendada y por qué hay muchísima relación entre la toxicidad cardiovascular y el tipo de cáncer de mamá. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente que podemos tener tres tipos de cáncer de mamá en general, o sea, yo sé que hay público oyéndome, lo único que quiero que sepan es que generalmente el que el cáncer de mamá las células tumorales tengan mayor recepción hormonal, o sea, tengan receptores para unirse a estrógenos con gestorona, eso es bueno, ¿no? Eso quiere decir que sin duda alguna ese paciente va a responder a la quimioterapia. Sin embargo, puede ser que el paciente sea triple negativo, ¿qué quiere decir triple negativo? Pues que no tiene receptores anti-GER2, ni siquiera de progesterona y estrógenos, y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que el paciente no se va a beneficiar de terapia hormonal ni anti-GER2 y solamente va a responder a quimioterapia, como lo vamos a ver aquí en esta gráfica en la parte inferior de la diapositiva. O sea, dependiendo del tipo de extirpe y de si el tumor es más receptor de estrógenos, progesterona, GER2, pues dependiendo de eso va a ser el tipo de tratamiento, ya sea hormonoterapia, quimioterapia o terapia anti-GER2, ¿no? Ahorita voy a explicar con un dibujito claramente cómo es esto. Ahora, una vez que el paciente tiene cáncer de mama, quiero que vean ustedes la gran cantidad de factores a los cuales se va a someter ese paciente. O sea, esa paciente va a tener no nada más la afectación por el propio cáncer, sino que va a tener falla ovárica, neurotoxicidad, puede llegar a falla cardíaca, cambios cognitivos. Por supuesto, esto impacta en la economía, en el empleo, en la autoestima, factores metabólicos, en la ganancia de peso, pérdida ósea, disfunción sexual. O sea, en realidad, y hay algo importantísimo que se llama la hipótesis del golpe múltiple. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que todos los efectos directos de una vez que ya se hizo el diagnóstico de la terapia oncológica, ya sea loco regional o sistémica o de soporte va a impactar en los factores modificables porque sin duda un paciente que ya tiene pérdida de masa ósea, por ejemplo, ya no lo puedes poner a hacer ejercicio como estaba antes del cáncer, ¿no? O los factores y sin duda esto va a impactar en reducir la capacidad de reserva cardiovascular y esto va a ir de la mano con el mayor riesgo ahora de directo de mortalidad y enfermedad cardiovascular. Esto es nada más para que vean un esquema de cómo se planea el tratamiento en las pacientes, por ejemplo, que fueron G2 positivas. Entonces, se le va a tratamiento anti-G2 y el tratamiento como pueden ustedes ver para básicamente resumir esta lámina es simplemente que ustedes piensen que una paciente que fue diagnosticada con cáncer de mama que tiene receptores G2 positivos y que va a recibir terapia anti-G2 puede pasar, vean ustedes, desde que se hizo el diagnóstico prácticamente hasta 4 a 5 años para que se pueda considerar curada. Durante este tiempo en lo que recibe terapia de primera línea o en lo que recibe la terapia de segunda línea o secuencial. O sea, esto quiere decir que es una paciente que va a pasar por lo menos de 1 a 5 años de su vida con tratamiento. Va a depender por supuesto del tipo de terapia, pero esto es para que vayan viendo cómo esto va impactando por supuesto en la salud cardiovascular de la mujer. Por supuesto, como ya he dicho, nosotros, una vez que el paciente hemos hecho la evaluación de riesgo cardiovascular, ya dijimos que dependiendo del tipo de receptores que tenga el cáncer, es la terapia a la cual se va a dirigir. En general, creo que todos sabemos que la mayoría de las pacientes puede llegar a recibir terapia con antracíclicos, terapia anti-G2, incluso puede tener terapia G2 después de haber recibido la terapia por antracíclicos. Y entonces, nosotros, durante la terapia, por supuesto, hay que hacer una evaluación basal de estos pacientes, pero una vez que han iniciado la terapia, nosotros como cardiólogos tenemos que tratar de vigilar el sistema cardiovascular para durante la terapia evitar que esos pacientes tengan toxicidad cardiovascular. Y una vez que ha terminado la terapia, también tenemos que vigilarla a pesar de que la paciente se encuentre asintomática. ¿De qué va a depender la vigilancia? Entre más rápido o más espaciada, pues va a depender del riesgo o de los factores de riesgo cardiovascular. Aquí estamos viendo cómo, dependiendo de qué tipo de antitumoral reciba, va a ser la diferente afectación cardiovascular. O sea, lo que quiero que vean ustedes es que la mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular después de que se recibió la terapia puede ser a cualquier nivel, desde falla cardíaca, enfermedad coronaria, miopericarditis, arritmias, enfermedad vascular, enfermedad valvular si el paciente fue radiado, y la enfermedad vascular, por supuesto, desde enfermedad vascular periférica, enfermedad o hipertensión pulmonar, etcétera. Entonces, quiero que vean ustedes varios modelos, existen varios modelos para explicar la mayor enfermedad cardiovascular y el mayor riesgo de mortalidad en mujeres que tuvieron cáncer a edad temprana. Esto es importante porque si bien hemos dicho que un foco importante para nosotros son las mujeres que tienen cáncer a etapa más avanzada porque sabemos que tienen más factores de riesgo cardiovascular propios, por supuesto, estas pacientes tienen una sobrevida quizás prolongada pero no tanto como la cohorte de mujeres jóvenes. O sea, la cohorte de mujeres jóvenes que se curó por supuesto tiene mayor tiempo para desarrollar enfermedad cardiovascular y entonces es aquí donde tenemos nosotros que incidir para modificar el estilo de vida una vez que se ha curado del cáncer y evitar todo esto que vemos acá en rojo que son las causas de mortalidad cardiovascular como ya he comentado. Entonces, vean ustedes cómo del lado izquierdo tenemos los factores de riesgo, del lado derecho tenemos los factores en los que yo puedo prevenir, proteger al corazón desde antes del diagnóstico, durante el tratamiento y en el paciente que ya sobrevivió a la terapia para el cáncer. Simple y sencillamente un par de diapositivas para ilustrar los principales fármacos que se utilizan en la terapia para el cáncer como son la doxorubicina como daña al corazón. Lo más importante que quiero que ustedes vean es cómo este fármaco lo que hace es provocar disfunción mitocondrial y ruptura de las células. Entonces, hay apoptosis y esta apoptosis le tenemos muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque se ha visto que desgraciadamente va a ser irreversible en la gran mayoría de las ocasiones. El trastuzumab, como todos sabemos, pues en el paciente que tiene receptores GER2 puede llegar a tener terapia anti-GER2 y aquí nos referimos al trastuzumab. El trastuzumab induce apoptosis pero en menor cuantía. En realidad, lo que hace es una disminución de la proliferación celular. Entonces, sin duda va a haber un riesgo cardiovascular alto en aquellas mujeres que tienen trastuzumab a dosis altas pero, 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 este daño es reversible. Entonces, obviamente, si la paciente ya recibió antraciclenos y va a recibir ahora trastuzumab, por supuesto que es una paciente que la coloca en un alto riesgo cardiovascular. Una vez que yo tengo un paciente con cáncer de mama es importante decir que desgraciadamente son pacientes que si no tuvieron una evaluación cardiovascular previa al tratamiento y durante el tratamiento recibió altas dosis de los fármacos que ya he comentado, la posibilidad de que tenga enfermedad o toxicidad asociada ahora a la terapia para el cáncer pues es muy alta y desgraciadamente lo que vemos nosotros en la práctica rutinaria que cada vez está mejorando y disminuyendo es ir más allá de la punta de la iceberg. Hoy día sabemos que encontrar pacientes con falla cardíaca que tienen ya disfunción ventricular que tienen pues enfermedad cardiovascular inminente y que desgraciadamente solamente un trasplante cardíaco puede mejorar tristemente pues era mayor hace un par de años. Hoy día estamos nosotros tratando en pro de la salud cardiovascular de la mujer de hacer conciencia para que una vez que se sepa que el diagnóstico está presente tanto los hematólogos los oncólogos como los cardiólogos todos en equipo como equipo multidisciplinario ir juntos a detectar a estas mujeres de bajo riesgo o de alto riesgo para tratar de con toda esta escena que ustedes ven acá que son la ecocardiografía el uso de técnicas avanzadas de la ecocardiografía la resonancia magnética score de riesgo el uso de biomarcadores etcétera con todo esto tratar de encontrar alteraciones desde antes de que caigan algunos parámetros que ya son tardíos como son la función ventricular o la fracción de Sputcher pues vean ustedes este es un caso muy triste es una mujer de 39 años que es originaria de Michoacán y que tenía una historia genética muy alta para cáncer de mama o sea tenía su abuela paterna afinada por cáncer de mama también la tía paterna por cáncer endometrial y mucha carga genética ella vean ustedes este caso es del 2014 que nos llegó al instituto y vemos cómo se hizo una biopsia y se encontró un carcinoma ductal infiltrante entonces el diagnóstico al iniciar la terapia con antraciclenos a dosis altas previamente se hizo un estudio de la función cardiovascular entonces vean ustedes cómo este es el estudio estas son algunas imágenes que hacemos es un ecocardiograma para poder evaluar la función ventricular en todo un paciente que va a iniciar terapia hematoncológica con antracíclicos porque ya les dije cómo el antracíclico rompe las células y eso desgraciadamente podría llegar a ser irreversible ahora las rompe no siempre las rompe cuando rebasa la dosis tóxica eso es importante decir también entonces vean cómo la fracción de expulsión pues fue absolutamente normal por todos los métodos que estamos viendo acá estos son métodos de la ecocardiografía tridimensional y triplanar para encontrar mayor exactitud en los resultados esto es importante y ha habido un auge impresionante en los últimos cinco años lo mismo para el strain longitudinal global que es este mapa polar que ven ustedes en rojo debe de verse así siempre rojo rojo intenso arriba de menos 18% es lo normal y esto mira ella tenía menos 22 o sea una mujer de 39 años joven en realidad bueno importante decir que la fracción de expulsión por el método tradicional que se utilizaba normalmente hoy día en cáncer de mama en el paciente oncológico se sabe que es un parámetro que no es tan confiable y mucho ojo con ello porque hay que utilizar métodos más avanzados como la tridimensionalidad como la deformación intestinal global como ya dije pues esta paciente seis meses después o sea pierde el seguimiento recibe una dosis tóxica alta pero ella debería de haber venido después de haber completado 200 miligramos metro cuadrado de doxorubicina pero se pierde en el seguimiento y cuando llega llega a la sala de urgencias pues con disnea con deterioro severo de la clase funcional y por supuesto vamos a ver estas imágenes como vean ustedes como en los ejes largos en corto y en todas las vistas abajo que se llaman apicales podemos ver claramente como la contractividad del ventrículo vean ustedes que apenas se contraen las paredes entonces esto habla de una grave hipocinesia generalizada con una grave distunción ventricular podemos ver claramente como la fracción de expulsión lo normal es arriba del 52 53% aquí estamos viendo claramente como la fracción cae prácticamente a menos del 30% eso es una distunción ventricular grave y vemos claramente como la deformación el mapa polar que les dije que se debe de ver rojo ahora está de color hasta azul con una deformación que era de menos 22% y que cayó a menos 6% por tanto esta paciente tiene una distunción ventricular grave asociada a la terapia oncológica desde el 2014 hay consensos por eso les decía que hace un par de años la tasa de toxicidad cardiovascular se ha reducido dramáticamente y esto pues porque todas las sociedades en el mundo tanto de cardiología como de oncología están creando consensos de hecho la subespecialidad de cardiología es relativamente nueva es la unión entre el cardiólogo el conocimiento del cardiólogo y el oncólogo el hemato-oncólogo para tratar de encontrar factores de riesgo cardiovascular antes de empezar la terapia oncológica y esto esto que ustedes están viendo acá es un algoritmo que se utiliza para cuando el paciente va a recibir terapia tóxica iniciar la evaluación de la fracción de expulsión por tridimensional si uso 2D utilizar contraste los parámetros avanzados de la función ventricular como la deformación o el strain lo que dice acá abreviado con GLS y la proponina y esto para qué para tratar de detectar justamente de manera temprana el paciente de alto riesgo o sea evitar como esta paciente o sea que se perdió se va a Michoacán se pierde en el seguimiento y entonces cuando regresa pues ella ya está gravemente enferma y entonces en esos casos lo que hay que hacer es dar tratamiento para falla cardíaca pero muchas veces no es suficiente ¿qué pasa con una paciente que va a recibir trastochumab por ejemplo? vean ustedes cómo la evaluación siempre tiene que ser antes de empezar la operación oncológica y si la fracción de expulsión es normal las troponinas son los marcadores negativos el strain es normal el seguimiento será cada 3 meses dependiendo de obviamente los factores de riesgo cardiovascular en estas pacientes bueno como mensajes finales yo les quiero dejar que si bien conocemos los factores de riesgo claros relacionados con el hiperestrogenismo desgraciadamente algunos no son modificables por ejemplo la menarca temprana y aquí sería bueno que ya después en las siguientes sesiones está la doctora Fabiola Pérez quien es cardiopediatra que nos hable un poquito también de cómo esto impacta en las niñas y de cómo esto podría llegar a ser modificable modificando quizás la dieta esto es como un tema discutible de los puntos modificables que si podemos como mujeres tratar de tener mayor énfasis son pues ya lo dije la dieta ya lo dije el ejercicio regresar a un índice de masa corporal normal disminuir la ingesta de procesados alimentos procesados rojos carne roja y por supuesto esto incrementando nuestra sobrevida no nada más debida enfermedad cardiovascular sino nuestra sobrevida por otros cánceres hacer hincapié por supuesto en las medidas farmacológicas oncológicas una vez que el paciente ya tiene el diagnóstico y eso es todo muchas gracias por su atención no sé si quieran abrir el panel para preguntas y si hay tiempo muchas gracias doctora sí ya tengo algunas preguntas que nos han dejado la primera es tengo un soplo en el corazón ante qué síntomas tengo que estar atenta ok yo creo que esa pregunta va un poco dirigida a si el soplo fue auscultado por un médico cardiólogo porque muchas veces hay soplos en la infancia que son soplos inocentes pero si es un soplo en un paciente en una mujer adulta sin duda requiere primero corroborar la presencia del soplo que verdaderamente sea un soplo que tenga características de ser patológico o sea generalmente el soplo es una traducción un fenómeno auscultatorio que lo escuchamos con el estetoscopio pero traduce algo o sea puede ser un soplo inocente puede ser que no sea un soplo patológico y por eso necesita ser auscultada por un cardiólogo y número siguiente es que hay muchas patologías que pueden condicionar soplos o sea puede ser desde una enfermedad valvular desde una enfermedad un cortocircuito que tenga desde la infancia o sea que realmente el soplo es una manifestación de algo patológico o no por lo tanto lo que le recomiendo a la paciente es que debería de revisarse primero con un cardiólogo con un médico experto corroborar la presencia y a partir de ahí si está presente hacer una batería de estudios inicialmente con un electrocardiograma con una placa de tórax o un electrocardiograma en caso de ser necesario para descartar causas posibles del soplo gracias doctora le preguntan también ¿qué seguimiento o evaluación subsecuente recomiendan para mujeres jóvenes con antecedente de preeclampsia o complicaciones cardiovasculares en el embarazo? Esa pregunta es muy interesante es importantísimo decir que aunque no tiene que ver mucho con el tema de cáncer de mamá pero es importante decir que la paciente que tuvo preeclampsia en sí misma es una paciente que tiene alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial persistente después de culminado en la etapa del porperio entonces esa paciente tendría que al menos después de seis meses del porperio debería de vigilar y hacer una visita nuevamente repito al área de cardiología para nuevamente hacer estudios no nada más de la presión arterial en el consultorio sino quizás hacer estudios generales o sea laboratorios generales recordemos que la preeclampsia verdadera va asociada a alteraciones de laboratorio clínico que muchas veces hay que vigilar las enzimas hepáticas los electrolitos séricos etcétera y si todo está normal pues quizás ya podremos darla de alta o quizás se tenga que repetir una vigilancia anual para dar de alta definitivamente a la paciente por supuesto los factores de riesgo son importantes en estas pacientes porque claro sabemos que la preeclampsia tiene más incidencia en pacientes muchas veces en pacientes multíparas o en pacientes que son obesas o en pacientes que tienen mayor sobrepeso o sea que la preeclampsia es un factor de riesgo que nos tiene que alarmar para en un futuro tratar de prevenir complicaciones asociadas tanto cardiovasculares como hepáticas y neurológicas porque también puede haber complicaciones en ese tipo doctora y ahorita que hablaba sobre estudios y demás le preguntan si hay algún estudio que preventivamente nos podemos hacer las mujeres para alguna detección temprana o para mantener como muy pues en foco nuestra salud cardiovascular ¿qué recomiendo? claro yo creo que o sea yo creo que después de los 35 años hoy día deberíamos hacerle un deberíamos hacernos un chequeo cardiovascular esto esto incluye una evaluación cardiovascular que debe de ser desde el perfil de riesgo o sea voy a insistir otra vez es muy importante la evaluación del riesgo no es lo mismo una mujer de 35 años que no tiene historia genética de nada que tiene un estilo de vida cardiosaludable con todo lo que ya dije que no tiene obesidad es una mujer que está en índice de masa corporal de menos de 25 que tiene una dieta saludable que no es hipertensa o sea sano no es lo mismo ella que una mujer de la misma edad que tiene sobrepeso o obesidad que es nulípara que desgraciadamente es un factor de riesgo nosotras como mujeres o sea desgraciadamente el tener ausencia de embarazos y tener una paridad tardía eso nos nos coloca ya en un riesgo cardiovascular alto entonces ese tipo de factores de riesgo hay que palomearlos y por supuesto si la paciente tiene alto riesgo no nada más para enfermedad cardiovascular sino para cáncer de mama tendría que llevar a un análisis no nada más de un electrocardiograma sino quizás un electrocardiograma y por supuesto su salud cardiovascular va de la mano con la salud de la mujer o sea hacerse una detección temprana de neoplasias como viene siendo su papá Nicolau su ultrasonido mamario antes de los 40 años es el ultrasonido mamario y el estarnos insistiendo con tocarnos o sea revisarnos a la autoexploración para la detección temprana de cáncer de mama que tiene que ser prácticamente de manera rutinaria pero sí o sea yo creo que sí después de los 35 años el chequeo cardiovascular incluye la visita al área de cardiología y por supuesto si tenemos mayores factores de riesgo mucho más gracias doctora también aquí le preguntan tengo 40 años me considero una mujer sana pero que puedo hacer para minimizar el riesgo tanto de cáncer como de algún riesgo cardiovascular como lo dije o sea como lo he dicho como lo dije en toda la charla hay factores de riesgo no modificables eso nacemos con ellos ya hablé durante la charla toda la cuestión genética y he hablado mucho de ello pero nuevamente vuelvo a insistir creo que los factores de riesgo modificables sin duda yo creo que todas mis compañeras hablarán muy similar a lo que yo estoy hablando o sea los factores de riesgo tipo la dieta el ejercicio evitar el tabaco evitar el alcohol o sea en la dieta evitar alimentos procesados evitar carnes rojas o sea creo que sin duda alguna el hacer ejercicio y el hacer ejercicio no nada más incluye salir a caminar como lo he dicho o sea eso está súper demostrado o sea el hacer ejercicio claro lo dije o sea comparado a la mujer sedentaria la mujer que camina por supuesto va a tener menos riesgo pero la mujer que camina con respecto a la mujer que tiene una rutina cardiovascular moderada intensa con su propio peso no estoy hablando de cargar pesas con su propio peso ejercicio aeróbico con su propio peso esa mujer sin duda va a tener menor riesgo que la paciente que hace solamente caminata ¿no? o sea si no hay un impedimento físico hay que hacerlo me refiero a rodillas limitación para caminar rodillas etcétera o sea si no hay una limitación hay que hacerlo gracias doctora y creo que será la última pregunta si nos puede hablar un poco sobre el estrés y la relación con si lo hay con cáncer y con riesgo cardiovascular sí esa pregunta es muy interesante aunque es un factor de riesgo o sea la personalidad o sea la personalidad tipo A en cuanto a como factor de riesgo cardiovascular para enfermedad cardiovascular está comprobado no nada más una mujer o sea eso es global ¿no? o sea en el ser humano el tener personalidad tipo A es un riesgo cardiovascular que está demostrado que sin duda impacta por ejemplo en el paciente que tiene un parto o el mecán eso ya está amplio hay cohortes que lo han estudiado y eso sí o sea la respuesta es sí o sea el ser más estresados el ser más el tener una personalidad tipo A el ser más obsesivos el estar todo el tiempo eso sin duda ¿no? pero en cuanto a la personalidad tipo A o al estrés ¿no? estrés emocional con respecto a cáncer de mama directamente no hay no hay una relación directa al día lo que sí es un hecho es que se ha visto que en mujeres que tienen depresión ¿no? o sea que están constantemente con episodios de depresión a lo largo de su vida sí se ha visto que impacta sobre todo en la salud cardiovascular a largo plazo o sea pero directamente con la relación directa estadísticamente estoy hablando de cortes de metanálisis etcétera con cáncer de mama no hay una relación pero sin duda a largo plazo por supuesto que impacta en la salud cardiovascular muchas gracias doctora y como les decía terminamos con la sesión de preguntas me gustaría que nos deje con algún mensaje antes de dar la palabra a la doctora Kazain que será nuestra siguiente plática y agradecerle nuevamente su participación muchas gracias bueno yo el mensaje que les quiero dejar es que creo que hoy día no hay pretexto no tenemos pretextos las mujeres para tener un estilo de vida cardiosaludable creo que mi mensaje que les quiero dejar hoy es que deben no solamente para evitar cáncer de mama tocarnos hacer autoexploración mamaria para la detección temporal sino que el estilo de vida cardiosaludable además de todo lo que ya sabemos en cuanto a prevención no nada más de mama sino también de cáncer severo que va a la baja por justo todo lo que hay de detección precoz de CACU pero creo que hoy día mi mayor mensaje es ya vimos claramente como el estilo de vida cardiosaludable el estilo de vida saludable el hacer ejercicio todos los factores de riesgo están en nuestras manos modificarlos yo solo las invito a ir por ello hacer ejercicio llevar una buena alimentación lograr nuestro índice de masa corporal no solamente para vernos bonitas sino además es por salud entonces mi mensaje es ese tóquense explórense y hagan ejercicio y coman salud ese es mi mensaje muchas gracias doctora creo que ha sido información muy valiosa y bueno nada más voy a tomar un minuto antes de presentarles a la doctora María Elena Kassain que es nuestra siguiente ponente recordarles a todos que haremos la misma dinámica podrán dejar todas sus dudas comentarios en el chat de la plataforma y justo al final daré paso para resolver a estas dudas la plática también estará disponible en nuestro canal de youtube para que la comparten así es que ahora sí doctora Kassain muy buenos días gracias por sumarse a esta iniciativa de Centro Médico ABC les recuerdo para quienes se fueron uniendo en el transcurso o ya empezada la plática anterior hoy es un día de vestirnos de rojo de crear conciencia sobre el riesgo cardiovascular en las mujeres no sólo para nosotras también hombres todos los que participamos de pues de la sociedad ¿no? saber sensibilizarnos ante esto porque las muertes en mujeres se pueden evitar estos riesgos y con ello pues evitar que más mujeres mueran por enfermedades cardiovasculares así es que ahora es un gusto presentarles esta siguiente plática sobre la importancia del ejercicio para minimizar el riesgo cardiovascular en la mujer les decía nos acompaña la doctora Marilena Kassain y ella es cardióloga en el centro cardiovascular del Centro Médico ABC tiene una licenciatura en medicina en la Universidad Lasalle cardiología en el Hospital Español de México rehabilitación cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez tiene un diplomado en fisiología del ejercicio por el Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo y este cerrera actual en la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón nos es muy grato tenerla doctora muchas gracias por su tiempo gracias por la plática que nos presentará y le dejo la palabra para que demos inicio muchas gracias Erika buenos días gracias a todos aquí espero que disfruten la plática realmente aquí lo importante va a ser ver por qué hay que hacer ejercicio para poder disminuir los riesgos cardiovasculares ya la doctora Suilma nos habló mucho de los beneficios que tiene a nivel de cáncer vamos a hablar un poquito más de los otros beneficios a nivel de corazón y sobre todo también ver por qué hay que hacer ejercicio qué tipo de ejercicio conviene y hasta dónde es bueno hacer ejercicio ok la prevalencia de la sedentarismo en el mundo moderno es preocupante se sabe que de un 70 a un 80% de la población adulta tiene niveles insuficientes de actividad física regular la organización mundial de la salud considera que la vida sedentaria ocupa actualmente el cuarto lugar como factor de riesgo de mortalidad global lo cual causa aproximadamente 3.2 millones de muertes anuales el 40% de la población femenina únicamente cumple con las recomendaciones mínimas de 150 minutos de actividad física moderada a la semana se fijan esto es muy poco ni siquiera el 50% de las mujeres realizan y esto como actividad física mínima no digamos ya un poquito más de eso tanto para hombres como para mujeres los beneficios de la actividad física y el ejercicio son irrefutables la actividad física y el ejercicio son medidas preventivas tanto primarias como secundarias para más de 25 enfermedades crónicas incluidas en estas la enfermedad cardiovascular y la mortalidad prematura además ya vimos por ejemplo también como en el cáncer también ayuda a prevenir muchas cosas los beneficios en la enfermedad cardiovascular van desde la prevención a nivel por ejemplo desde la infancia empezar a dar clases de actividad física de ayudar a los niños a que vayan haciendo más actividades conforme vayan creciendo conforme la vida adulta seguir haciendo ejercicio pero no solamente es eso sino que también incluye a la rehabilitación por ejemplo en pacientes con secuelas severas de la enfermedad entonces los beneficios van desde hacer un ejercicio sano hasta ya como una prevención secundaria cuando ya hubo un evento cardiovascular y también de esta forma también el ejercicio va a ayudar ahora hablamos un poquito de definiciones la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que resulta en un gasto de energía el ejercicio es un tipo o subconjunto de actividad física que cumple con las siguientes características tiene que ser planeado estructurado y repetitivo de esta forma hace mejora o mantiene a uno o más de los componentes de la capacidad física o fitness y que es la capacidad física son los el conjunto de atributos que están relacionados con la salud como puede ser la capacidad cardiorrespiratoria la resistencia muscular la composición corporal y la flexibilidad así como a las habilidades también que adquirimos como puede ser la agilidad el equilibrio la coordinación la velocidad la potencia y el tiempo de reacción no todos los tipos de actividad son ejercicio pero si tanto la actividad física como el ejercicio pueden contribuir a mejorar nuestra capacidad física ¿qué es una persona sedentaria? es aquella que no realiza por lo menos 150 minutos de actividad física moderada en 5 o más días de la semana o aquel que no realiza 3 o más sesiones de 20 minutos de actividad física vigorosa a la semana o aquel que tampoco genera un gasto energético de aproximadamente 720 kilocalorías por semana ¿hablar de los predictores? los patrones y predictores de la actividad física se ven ampliamente influenciados por el género las mujeres van a presentar niveles más bajos de actividad física y ejercicio en tiempo libre comparado con los hombres se habla de un 46 contra un 64% entre los 18 y los 64 años de edad estos predictores para el comportamiento inactivo están relacionados mucho con la edad muchas veces las mujeres mientras más grandes y no han hecho ejercicio es más difícil que empiecen el rol social que tienen muchas veces están nada más en casa dedicadas muchas veces tampoco tienen tiempo de estar haciendo ejercicio porque tienen que estar al pendiente de la casa de los hijos el apoyo social con el que tengan muchas veces si el esposo o la familia no la apoya va a ser difícil que pueda ella también decir bueno me voy a ir a hacer ejercicio su estado socioeconómico en donde viva y el acceso también que tenga a la recreación ¿qué consecuencias vamos a tener por no hacer actividad física? se sabe que por ejemplo estar más de 16 horas sentada presenta un 68% más de probabilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular comparado con alguien que únicamente está 4 horas al día sentado entonces imagínense es muchísimo esto se ha visto que a diferencia de esto caminar 180 minutos a la semana o 90 minutos de ejercicio vigoroso a la semana esto nos nos incrementa un 30 digo nos disminuye un 30 o 40% el riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica entonces si como bien hablaba por ejemplo Adolf Parázo y el más de rato el ejercicio tiene que ser moderado o intenso pero se ha visto que simplemente con el caminar 180 minutos es más que suficiente para que esto nos disminuya nuestro riesgo cardiovascular entonces si es importante hacer ejercicio pero aún así una actividad física como puede ser caminar es más que suficiente lo mismo sucede para el cáncer también disminuye los eventos de cáncer como ya lo vimos lo mencionó la doctora por ejemplo también se ve que una mujer moderadamente activa disminuye el riesgo de tener un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico entre un 9 y un 15% respectivamente y por ejemplo en mujeres altamente activas este riesgo se va a disminuir en un 21 hasta un 34% lo que decíamos lo del cáncer que obviamente también se ha visto que para cualquier tipo de cáncer el hacer ejercicio va a disminuir el riesgo sabemos aquí que si hacen menos de 5 horas de actividad física esto nos va a incrementar el riesgo hasta el doble de presentar algún tipo de cáncer aquí podemos ver cómo se reduce el riesgo estos son diferentes eventos por ejemplo la mortalidad prematura por cualquier causa cuando uno nada más hace actividad física se disminuye nuestro riesgo en un 31% pero cuando llegamos a hacer ya un ejercicio físico este riesgo puede disminuir hasta en 45% en el caso de la enfermedad cardiovascular puede disminuirse hasta en un 50% cuando se hace ejercicio físico en una enfermedad cardiovascular hasta un 60% en el caso de hipertensión lo mismo 50% en el cáncer de colon y de mama si se fijan también nada más con realizar actividad física ya estamos bajando nuestro riesgo en un 30% o un 20% en el caso de la diabetes también el riesgo se puede disminuir a la mitad cuando hacemos ejercicio físico la actividad física y el ejercicio son determinantes para el equilibrio energético y por lo tanto para la adiposidad la adiposidad y la obesidad van a ser factores de riesgo cardiovascular ya bien establecidos por lo tanto el 25% de casos en enfermedad cardiovascular se sabe que están atribuidos al exceso de peso la obesidad es un factor muy importante de enfermedad cardiovascular se sabe que por un kilogramo de peso ganado esto nos va a incrementar el riesgo de cardiopatía coronaria en un 3% por ese lado el ejercicio sabemos que nos ayuda a una pérdida de peso entonces disminuimos ya uno de los factores de riesgo cardiovasculares al bajar de peso al realizar ejercicio pero no solamente se queda ahí sino también nos va a optimizar los niveles de sensibilidad de la insulina y el control glucémico y esto obviamente disminuye también el riesgo a enfermedades cardiovasculares disminuye las cifras también de presión arterial tanto sistólica como diastólica hay una mejoría en el control de los niveles de lípidos o sea el colesterol los triglicéridos también vamos a tener una mejoría de la función endotelial de la hemostasia y de la respuesta inflamatoria todo esto favorece la aterosclerosis entonces y también el ejercicio nos ayuda a tener una disminución de esta respuesta inflamatoria de la hemostasia también esto nos disminuye el riesgo de tener aterosclerosis lo cual nos lleva también a una enfermedad cardíaca además de que también ayuda a la modulación del sistema nervioso simpático y parasimpático este muchas veces se ve alterado en pacientes obesos en pacientes diabéticos si también no solamente por el punto de que nos ayuda a bajar de peso nos ayuda al control de la glucemia sino que también nos ayuda a modular el que no estemos taquicárdicos todo el tiempo el que tengamos mejores niveles de nuestro trabajo de nuestro sistema nervioso autónomo eso también nos disminuye los riesgos cardiovasculares se sabe que al optimizar nuestras condiciones de riesgo nos van a disminuir también estos factores estos factores que decíamos por ejemplo si nosotros disminuimos el hecho de la inflamación puede llegar a disminuir esto en un 32% y nosotros con el ejercicio estamos bajando el riesgo de la depresión arterial esto nos baja en un 27% el riesgo la glucosa en un 8.9% entonces se fijan el hacer ejercicio nos va a disminuir bastante los riesgos que pueden ir desde un 9% hasta un casi 40% en disminución de los riesgos cardiovasculares el estrés metabólico del ejercicio aumenta la oxidación de la grasa durante los periodos de recuperación posterior al ejercicio y de esta forma mejora los niveles de glucosa y la sensibilidad a la insulina durante las 2 a 72 horas de acuerdo a la intensidad y duración del ejercicio posterior a él entonces si esto vemos que normalmente después de hacer un ejercicio vamos a tener una mejoría en estos niveles hasta 72 horas después de hacer ejercicio si esto lo mantenemos en forma constante pues esta mejoría va a ser permanente las diferencias en la respuesta fisiológica de las mujeres obviamente van a estar dependiendo de varios factores del tamaño corporal de la composición corporal de la endocrinología reproductiva por ejemplo comparado con los hombres sabemos que la capacidad aeróbica va a ser menor en las mujeres comparado con los hombres de un 15% hasta un 30% menos esto se debe a que tienen un menor volumen de sangre menor cantidad de glóbulos rojos y menores niveles de hemoglobina lo cual traduce una menor capacidad de transporte de oxígeno de sangre por otro lado también tenemos un corazón de menor tamaño lo cual esto hace que tengamos menores volúmenes sistólicos y tengamos mayores frecuencias cardíacas para determinar determinado gasto cardíaco y además de que tenemos características femeninas en la composición corporal tenemos un mayor porcentaje de tejido adiposo tenemos un tamaño lo que ya decíamos corporal más pequeño y tenemos un menor componente muscular todo esto favorece a que tengamos una respuesta fisiológica diferente por ejemplo a los hombres además tenemos obviamente en edad reproductiva la protección hormonal y todo esto también nos va a generar que exista más grasa y menos hidrato de carbono cuando utilizamos como sustrato cuando hacemos ejercicios de larga duración y además en eso también las hormonas nos van a hacer que nosotros tengamos una octasa metabólica que no se incrementa en reposo a diferencia de los hombres ahora por ejemplo ¿qué pasa en el caso de las del embarazo que ese es un caso especial también antes históricamente siempre se aconsejaba que la mujer embarazada era vulnerable y que no no debería de estar haciendo actividad física sin embargo a partir del 2002 el colegio americano de obstetricia y ginecología actualizó sus recomendaciones y vieron que había que hacer ejercicio que no debía ser tan restrictivo las situaciones de hacer o no hacer ejercicio en las mujeres embarazadas siempre ha existido la preocupación de que el ejercicio genera un impacto negativo en el desarrollo del bebé en términos de hemodinámica sin embargo se ha visto que el flujo sanguíneo no se altera significativamente por la actividad física moderada al contrario se ha demostrado que hay un aumento en el volumen vascular total en la superficie capilar y densidad para enquimatosa de la placenta lo cual habla de un beneficio tanto para la madre como para el bebé por otro lado también los niveles los niveles de glucosa también van a ser significativamente más bajos va a haber una menor necesidad de requerir insulina por ejemplo en el caso de las mujeres que están con diabetes gestacional se hizo por ejemplo se han hecho pruebas estudios de tolerancia a la glucosa entre las 24 y las 28 semanas en las mujeres con diabetes diabetes gestacional y se ha visto que al realizar ejercicio ayuda a que no requieran insulina a que tengan un control más adecuado de su peso y obviamente también esto disminuye el riesgo de que tengan bebés de peso aumentado al nacer por otro lado también en el caso de hipertensión y de preeclampsia también existe un efecto preventivo se ha visto que también los reportes hablan de que hay una disminución de desarrollar esta preeclampsia y por ejemplo también sobre todo en mujeres que hacían ejercicio desde antes de embarazarse tienen mucho menos riesgo de presentar hipertensión durante el embarazo o inclusive también preeclampsia así como sus complicaciones ahora ¿cuánto ejercicio vamos a hacer? ¿qué tipo de ejercicio? ¿cuándo vamos a empezar? ¿y qué intensidad vamos a hacer de nuestro ejercicio? bueno obviamente lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la American Heart Association hablan de que se tiene que hacer por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio moderado sin embargo se ha visto que con 15 minutos perdón al día de actividad física esto nos reduce un 14% de riesgo la mortalidad por cualquier causa por cada 15 minutos adicionales hasta máximo 100 minutos al día vamos a encontrar una reducción del riesgo del 4% adicional a esto para todo tipo de mortalidad y un 1% para la mortalidad por cáncer entonces con simplemente hacer 15 minutos al día es más que suficiente para poder bajar nuestro riesgo de tener enfermedades caminar de 30 a 60 minutos al día la mayoría de los días a la semana 5 a 7 días esto nos va a mejorar nuestra capacidad cardiorespiratoria por lo tanto va a tener efectos positivos en los factores de riesgo cardiovascular tales como hipertensión hipoglucemia y dislipidemia como ya vimos además de la pérdida de peso que la obesidad también es otro factor de riesgo ahora hasta dónde va a ser seguro hacer ejercicio si obviamente tenemos nuestros límites pero digo la verdad son muy pocos los estudios que se ha visto en donde por ejemplo se han manejado atletas de ultra resistencia que son aquellos que hacen un ejercicio de intensidad vigorosa con volúmenes de 650 a 2100 minutos por semana con muy poco tiempo de recuperación entonces si han desarrollado fibrosis ventricular arritmias auriculares y ventriculares inclusive muerte súbita sin embargo si se fijan esto habla de un ejercicio extremo de alto rendimiento todo en exceso en la vida es mala entonces si se ha visto se asocia más hacer ejercicio sin tiempos de recuperación un ejercicio forzado en donde estemos trabajando a frecuencias máximas eso si nos puede incrementar el riesgo por ejemplo de hacer ciertas arritmias pero si hacemos un ejercicio moderado o intenso sin excedernos sin hacer más allá de 5 veces por semana no tenemos mayor riesgo y al contrario los beneficios siempre van a ser mucho mayores que cualquier complicación ahora para prescribir lo que tenemos que saber obviamente hay que considerar la edad y también el medio ambiente para iniciar un entrenamiento es muy importante no vamos a ponernos a hacer ejercicio es mejor de estar brincando como locos en aeróbics a los 70 años de edad porque obviamente podemos acabar con una fractura como tampoco a lo mejor vamos a hacer una caminata muy ligera a los 30 años de edad porque obviamente eso tampoco va a generar ningún gusto es importante ver por ejemplo también el medio ambiente es importante ver las características vivimos en una ciudad están en provincia ver las posibilidades de hacer ejercicio en forma externa obviamente por ejemplo en esta época del clima con la inversión térmica todo esto afecta entonces todo eso también se tiene que valorar si es preferible hacer en un gimnasio si es preferible hacerlo al aire libre también es importante valorar qué enfermedades tengan y la severidad de estas como se los dije al principio el ejercicio es para todas no importa lo que uno tenga es para todas pero sí se tiene que valorar no es lo mismo hacer una persona sana ejercicio ni pesarlo que una persona que ya tuvo a lo mejor un infarto o que es hipertensa todo esto va a requerir obviamente una valoración médica pero eso no implica que no haga ejercicio todo mundo podemos hacer ejercicio hay que conocer nuestras aptitudes nuestras limitaciones si no somos buenas corriendo no nos metamos a una actividad que se ha de correr nuestros aspectos motores la velocidad coordinación equilibrio la fuerza flexibilidad el estado general de nuestras articulaciones que era lo que les decía para valorar realmente lo que nos conviene y la motivación personal ver si es porque obviamente queremos estar sanos que eso tiene que ser nuestra primera motivación si queremos bajar de peso si obviamente queremos mejorar nuestros tiempos todo esto tenemos que irlo valorando la adherencia va a depender del grado de diversión y placer que se pueda lograr durante el ejercicio por eso es que el ejercicio tiene que ser algo que nos guste para que realmente podamos seguirlo y no lo suspendamos inmediatamente depende de gustos personales experiencias previas y habilidad del instructor para desarrollar una determinada actividad el gusto por socializar yo por ejemplo que trabajo con pacientes para inducirlos a que hagan ejercicio todo el tiempo mucho es eso porque me preguntan que qué tipo de ejercicio tienen que hacer lo más importante es que es un ejercicio que a uno le guste porque de nada sirvió decirle que tiene que hacer bicicleta cuando a lo mejor la bicicleta va a acabar de perchero el chiste es que a la persona que va a iniciar el ejercicio le llame la atención esa actividad puede probar varias y ver realmente qué es lo que le gusta porque si uno no lo hace con un agrado lo va a acabar terminando dejando antes bueno la asociación decían que había que hacer ejercicio aeróbico de fuerza evitarlo actualmente la asociación el colegio americano de medicina del deporte y la asociación americana de cardiología dicen que la mejor forma es combinar los tipos de ejercicio para mejorar los componentes de la capacidad física esto es por ejemplo el ejercicio aeróbico no sabemos que mejora nuestra capacidad cardiorespiratoria y el ejercicio de fuerza nos previene lesiones caídas osteoporosis por lo tanto si los juntamos vamos a incrementar nuestros beneficios disminuimos más los riesgos y sabemos que ambos nos van a disminuir la mortalidad por sí solos entonces combinándolos vamos a incrementar eso lo que les decía el ejercicio tiene que ser agradable es algo que disfrutemos decíamos de 30 a 60 minutos al día mínimo 5 días de una intensidad moderada el inicio tiene que ser lento y progresivo para evitar deserción molestias musculoesqueléticas lesiones articulares no podemos pedirle a alguien que nunca ha hecho ejercicio que empiece a hacer media hora tenemos que empezar poco a poco yo lo que les recomiendo siempre es empiecen con 5 minutos 5 minutos una semana diaria a la siguiente semana incrementen otros 5 minutos y así sucesivamente hasta llegar a los 30 minutos es importante empezar lento podemos empezar con la caminata eso es lo más seguro es lo que todo el mundo estamos acostumbrados a hacer es accesible es económico entonces eso puede ser una buena opción y muchas veces si agregamos un podómetro o una aplicación ahora que todo el mundo tenemos en los teléfonos eso nos puede ayudar más a lograr metas no es necesario realizar los 30 minutos continuos se ha visto también que existe un beneficio al realizar varias sesiones breves al día podemos hacer sesiones de 10 minutos 3 veces o sea 3 sesiones al día y con eso estamos cumpliendo nuestra meta siempre es importante iniciar con un calentamiento de 5 a 15 minutos de ejercicio suave para activar el sistema cardiopulmonar y la respuesta neuromuscular obviamente esto es si vamos a hacer nuestros 30 minutos de corrido si vamos a hacer 10 minutos bueno no vamos a hacer porque vamos a acabar haciendo todos unos 20 o 25 pero si vamos a hacer nuestros 30 si hay que hacer nuestro calentamiento si vamos a hacer 10 minutos hagamos un calentamiento de 5 minutos nada más y al finalizar es importante también hacer 5 minutos de enfriamiento para normalizar los cambios fisiológicos producidos por el ejercicio lo que les explicaba al principio no lo vamos a hacer diario ni lo vamos a hacer una hora ni mucho menos podemos empezar con una tres veces por semana en el primer mes e irlo incrementando la duración total de las sesiones no deben durar más de 30 minutos lo que les decía empezar 5 minutos y ir incrementando por semana o cada 15 días dependiendo cómo se vaya uno sintiendo es más que suficiente la determinación de la intensidad debe ser estrictamente individual uno no puede estar compitiendo con alguien más o estar diciendo no si voy a aumentar otro 5 porque a lo mejor no lo aguanta o voy a usar pesas de 10 kilos no o sea cada quien tiene que ir valorando individualmente cómo va a ir incrementando su ejercicio el ejercicio más estudiado es el ejercicio aeróbico continuo pero también actualmente se ha visto que existe otra modalidad que es el ejercicio de intervalos de alta intensidad en este ejercicio son periodos de ejercicio vigoroso cortos y periodos de recuperación cortos esto ha demostrado que genera un aumento de la masa magra y de la fuerza una disminución de la circunferencia abdominal una disminución de la presión arterial mejora también nuestro control postural riesgo de caídas calidad de vida y mejora también los marcadores cardiometabólicos entonces también es una buena opción para realizar ejercicio si utilizamos si utilizamos diferentes métodos esto nos varía nuestra rutina y obviamente lo hace más interesante también al mejorar nuestra condición cardiorespiratoria eso obviamente va a ser al principio si empezamos a ver que tenemos efectos eso nos va a mejorar la confianza y nos va a permitir hacer actividades a lo mejor más desafiantes y esto genera más atracción para generar adherencia en caso de sobrepeso y la obesidad el aumentar el gasto energético nos va a ayudar a movilizar y a quemar grasa almacenada y así perder peso se ha visto que imagínense hacer ejercicio 60 minutos a baja intensidad por día los 7 días a la semana sin cambiar la ingesta calórica sin modificar nada la dieta nos puede hacer perder 250 gramos por semana por supuesto no es gran cosa pero nada más vean nada más por caminar estamos bajando de peso si le agregamos por ejemplo un ejercicio que ya sea más intenso esto nos puede hacer perder hasta 1.5 kilos por semana esto sin hacer una sola dieta si ya le juntamos también el hacer una dieta podemos estar bajando hasta 3-4 kilos por semana si obviamente seguimos las condiciones como vamos bien y las indicaciones de los nutriólogos y de los médicos especialistas pero esto es para que vean que el puro ejercicio solito nos puede ayudar también a bajar el peso en el caso del sobrepeso y obesidad se considera que el volumen total del ejercicio que es la frecuencia multiplicada por el tiempo es más importante que la intensidad en la meta de pérdida de peso esto es lo que les decía mientras más tiempo hagamos es mucho mejor más que tanto que el hacerlo intenso el ejercicio la prescripción del ejercicio debe realizarse a todas las mujeres no importa lo que ya les decía el estado de salud las condiciones en la que esté la edad en la que tenga todas las mujeres podemos hacer ejercicio obviamente va a depender de cada una de las condiciones que tenga cómo va a hacer el ejercicio por supuesto se recomienda en una mujer mayor de 40 años que está empezando a hacer ejercicio que se realice pruebas complementarias que vaya una valoración médica para que de esta forma se vean si existen factores de riesgo cardiovasculares o no factores metabólicos también de riesgo óseo se pueden hacer pruebas antropométicas de electrocardiograma prueba de esfuerzo para valorar realmente la condición en la que está y empezar un ejercicio adecuado sin ponerla en riesgo porque lo que queremos es disminuir los riesgos no incrementar un daño ahora ¿qué ejercicio vamos a realizar? aquí tenemos muchas opciones como ya les decía es lo que más les gusta a cada quien vamos a ver un poquito algunos de los más comunes y ventajas y desventajas de esto en cuanto a ventajas de la caminata es algo que hacemos todos los días entonces es algo que podemos hacerlo fácilmente no requiere implementos o escenarios deportivos especiales no va a tener restricciones de horario es accesible para casi la mayoría de la población y es el ejercicio ideal para empezar un programa de acondicionamiento porque es muy sencillo ¿qué desventajas tenemos? bueno que el gasto calórico es bajo normalmente se pierden de 200 a 300 kilocalorías por hora dependiendo el peso la velocidad y las condiciones de terreno clima que tan intenso ¿no? normalmente puede ser insuficiente ya a medida que se van buscando metas más ambiciosas y a veces suele ser monótona por lo tanto llega a tener una adherencia limitada la natación ¿qué ventajas tiene? es un muy buen ejercicio sobre todo para sobrepeso y obesidad ¿por qué? porque tiene mayor facilidad para la termorregulación las características biomecánicas de que no están apoyando sobre el peso y demás nos van a favorecer nuestro sistema osteomuscular no tener problemas de las rodillas de los tobillos por estar cargando nuestro peso por ejemplo en una caminata intensa o cosas por el estilo además tenemos muchas alternativas que se pueden utilizar en el agua como la danza aeróbica gimnasia acuática natación con aletas acuayogging tenemos muchas opciones ahora ¿qué desventajas tenemos? pues que las características socioculturales de la población en general y la infraestructura deportiva lo hacen poco accesible para la mayoría de la gente además de que las demandas técnicas hacen que pocos logren un desplazamiento satisfactorio dentro del agua que les permite alcanzar un ritmo de trabajo adecuado por suficiente tiempo el ciclismo por ejemplo tiene también como objetivo primordial activar grandes grupos musculares a intensidades bajas o moderadas durante el mayor tiempo posible por ejemplo el caso de las bicicletas estáticas o ergométricas ofrecen también la comodidad y la seguridad facilidad de acceso independientemente de condiciones climáticas ambientales no tiene una bicicleta en casa puede hacerlo sin problema y no va a tener ningún ningún contratiempo ayuda mucho también por ejemplo en el caso de sobrepeso y obesidad porque lo mismo no va a tener un efecto sobre las rodillas ni sobre los tobillos entonces esto también ayuda es una buena forma de empezar a hacer ejercicio para no lastimarse existen también los ejercicios con técnica de mente y cuerpo así como el pilates estos son muy buenos por ejemplo para las mujeres porque nos ayudan es una manera positiva de manejar la composición corporal y la calidad de vida mejoran el equilibrio el funcionamiento psicológico la flexibilidad la amplitud de movimiento nos reducen también el dolor cuando existe entonces tiene muchas ventajas este tipo de ejercicios el Tai Chi por ejemplo tiene menor riesgo cardiovascular no tenemos que estar haciendo muchas actividades de mucho movimiento y demás entonces este por ejemplo en pacientes cardiópatas es una muy buena opción y además mejora la fuerza la masa muscular y la capacidad funcional es un buen ejercicio este en el caso por ejemplo de patinaje recreativo la marcha y la danza son modalidades que actualmente están mucho en boga pero hay que tener cuidado porque como tiene una mayor carga sobre grandes articulaciones es necesario dosificar el trabajo estar atento a signos precoces de inflamación de lesiones sobre uso de cualquier articulación ahora el entrenamiento de fuerza tradicionalmente estaba subvalorado porque decían que era peligroso hacerlo y todo sin embargo se ha demostrado que es de gran utilidad porque mantiene el equilibrio funcional de los diferentes grupos musculares tiene efectos metabólicos como aumento de la captación y utilización de carbohidratos incremento en la sensibilidad de la insulina los cuales son similares a aquellos obtenidos por trabajo aeróbico exclusivamente con dos días con dos días a la semana que se haga ejercicio de fuerza no consecutivos es más que suficiente se puede hacer hasta tres días normalmente hay que hacer de 10 a 15 repeticiones de cada ejercicio y lo que se recomienda es hacer una intensidad del 60 al 75 de una repetición máxima voluntaria que es esto cuando uno por ejemplo agarra un peso lo levanta tiene que ir cargando más 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 hasta ver hasta donde ya no puede el momento en que ya no puede levantar algo esa es su repetición máxima voluntaria entonces a partir de ahí hay que trabajar con el 60 a 75% en el momento que se haga de las sesiones y de esta forma estamos evitando cualquier riesgo antes se creía que obviamente los ejercicios de fuerza pues obviamente nos dañan más a los pacientes que son hipertensos efectivamente se están levantando cargas muy altas de su por ejemplo del 100% o del 80% se ha visto que en mujeres hipertensas pueden continuar haciendo pesas simplemente hay que disminuir la magnitud relativa de la carga por debajo del 50% de su carga máxima ¿no? ¿qué recomendaciones podemos dar para empezar ejercicio? sobre todo cuando apenas está empezando o para hacer cosas diariamente cuando todavía no estamos decididos qué vamos a hacer pues por lo menos caminar diario nuestros traslados la hora del almuerzo para ir al trabajo preferir hacerlo en bicicleta o en transporte público digo actualmente ahorita con la pandemia esto está un poco complicado pero sí hacerlo así o bajarse antes caminar ir al trabajo caminando tratar de subir escaleras y evitar el ascensor proponerse metas y ponerlas en un lugar visible para irlas cumpliendo y no metas ilógicas metas poco a poco racionales que vayamos incrementándolas identificar qué actividades son las que nos gusta hacer y realizarlas tanto domésticas como recreativas pero todo esto nos puede ir incrementando nuestra actividad física utilizar un podómetro y proponernos llegar a los 10.000 pasos al día por supuesto no vamos a hacerlo también en dos días hay que empezar poco a poco podemos empezar con mil pasos y lo incrementando de mil en mil hasta que lleguemos a nuestros 10.000 pasos al día incrementar la duración y la intensidad como decía progresiva y lentamente limitar el tiempo frente a pantallas ya sea televisor videojuegos computadora celular todo esto y mejor utilizarlo en actividades físicas tratar de hacer ejercicio con amigos o con un grupo para que esto nos motive muchas veces eso motiva más y eso hace que que mantengamos el ritmo y no lo dejemos añadir entrenamiento de fuerza y equilibrio lo que les decía menos dos o tres veces por semana algo que es importante el ejercicio para que se vuelva una rutina tiene que hacerse por lo menos tres semanas si nosotros hacemos ejercicio tres semanas esto ya se vuelve una costumbre y es mucho más fácil seguirlo que dejarlo también la gente que por ejemplo que hacía ejercicio y que tuvo que dejarlo por alguna causa cuando lo retoma es más fácil obviamente la condición se pierde en tres semanas pero si nosotros tratamos de retomarlo si ya habíamos hecho ejercicio antes va a ser mucho más fácil nuestra readaptación al ejercicio que si no hubiéramos hecho ejercicio nunca antes entonces sí es importante tomar eso en cuenta no son tres semanas que tenemos que hacer pero lo mismo pasa si dejamos tres semanas de hacer ejercicio se pierde la condición entonces es importante por eso no suspenderlo lo que ya les decía hay que comenzar lentamente e irlo progresando poco a poco para que eso demos tiempo a la adaptación si nosotros queremos irnos muy rápido nuestro cuerpo no está adaptado para eso y por supuesto vamos a producir mucho ácido láctico vamos a acabar con muchos dolores y al día siguiente no vamos a querer hacer nada hay que ir poco a poco conforme nuestro cuerpo se vaya adaptando vamos haciendo incrementos algo que es importante es que hay que hacer actividad física únicamente si nos sentimos bien si estamos enfermos si tuvimos algún cuadro infeccioso no podemos hacer ejercicio en esos días hay que esperar dos o tres días después de que tuvimos un episodio gripal o febril para retomar el plan de entrenamiento siempre es conveniente esperar dos horas después de una comida principal para realizar ejercicio intenso lo que decían nuestras mamás de no meterse a nadar dos horas antes digo dos horas después de que comieron para la alberca si es cierto o sea no es no era mentira a fin de cuentas sino es con cualquier actividad todas las actividades que nosotros realizamos nosotros nos metemos a una actividad a hacer ejercicio después de que comimos imagínense ese pobre corazón tiene que estar trabajando no solamente para brindarle sangre al estómago para toda la digestión sino también a las piernas o a los brazos que estemos trabajando por lo tanto no es conveniente hacer actividades importantes dos horas después de los alimentos obviamente de comidas abundantes también si se puede tomar un yogur una fruta está bien por ejemplo algo que también es importante es no hacer ayunos prolongados está mal las personas que en la mañana se levantan y se van directo a hacer ejercicio sin nada en el estómago eso es malo porque tienen un ayuno muy largo de la noche hasta el día son prácticamente 12 horas ese es un ayuno de cómo creen que van a producir energía entonces eso también daña el corazón es importante ingerir algo antes ya sea una fruta un yogur una barrita aunque sea eso ya se van a hacer ejercicio y luego ya tienen un desayuno más en forma hay que tener en cuenta el clima si hay sol si hay viento la temperatura la humedad no salirse a correr a las 2 de la tarde que eso suelo verlo luego muchas veces la gente que está corriendo a las 3 de la tarde con todo el sol encima obviamente eso se deshidratan y eso sí puede generar alguna complicación entonces buscar los mejores horarios las mejores formas no salirse cuando está lloviendo y no salen a tropezar se van a lastimar o sea hay que buscar los momentos más adecuados para hacer ejercicio no exceder en subidas acuérdense que hay que mantener una intensidad moderada entonces al hacer una subida es conveniente bajar nuestro ritmo de trabajo para mantener ese ejercicio moderado en las ascensos y siempre utilizar ropa implementos y zapatos adecuados no salirse nada más a caminar con las chanclas porque va a acabar uno lastimándose los pies y va a salir porque va a tener que hacer ejercicio entonces siempre buscar mejor lo adecuado para hacer la actividad correspondiente hay que aceptar nuestras limitaciones lo que les decía saber si no vamos a correr un maratón si nunca en la vida lo hemos hecho hay que ir poco a poco hay que ir valorando hay que ir aprendiendo para no correr riesgos tampoco lo que les decía una valoración médica es importante sobre todo en el caso de mujeres arriba de 40 años que van a iniciar ejercicio que nunca lo han hecho conviene realizar una valoración previa seleccionar los ejercicios adecuados para cada una y lo que decíamos ya complementar contra el viajo de fuerza ¿qué es importante? reconocer signos y síntomas de alarma cuando estamos haciendo ejercicio si llegáramos a tener dolor o malestar torácico mucha fatiga dificultad para respirar alteraciones gastrointestinales sensación de mareo inestabilidad inclusive desmayos o sistemas osteomusculares como dolor edema en las articulaciones esto nos habla de que algo está mal tenemos que acudir con el médico algo que también se da y eso se los comento yo mucho a los pacientes es a lo mejor uno ya está haciendo una actividad física y ya hace media hora diariamente y de repente un día lo mejor no puede y se siente muy cansado se vale a lo mejor no durmió bien a lo mejor se va a enfermar puede ser que exista alguna otra cosa y entonces no haga esos 30 minutos si esto continúa pasando y todos los días presenta una disminución de su capacidad física algo está pasando tiene que acudir con un médico porque la primera manifestación de una enfermedad cardiovascular muchas veces es eso la disminución de nuestra capacidad física y como lo vemos cuando hacemos ejercicio ahora por el otro lado ¿cómo sabemos que estamos pasándonos del ejercicio que debemos? bueno también es importante eso porque también el sobre ejercitarnos daña los músculos y podemos acabar con desgarros podemos acabar con alguna lesión más importante ¿cómo podemos valorar esto? cuando tengamos una incapacidad por ejemplo para terminar una sesión que ya no podemos estamos agotados y esto nos puede pasar más frecuentemente también eso puede ser porque estamos excediéndonos en el ejercicio cuando durante una sesión no podemos hablar nos está faltando en aire quiere decir que estamos haciendo un ejercicio extremadamente pesado hay que bajarle también a eso cuando presentemos mareo o náusea después del ejercicio cuando haya fatiga persistente por hora o inclusive días después del ejercicio o que empecemos a tener insomnio todos los días esto también puede ser un aviso de que nos estamos excediendo o que tengamos dolores severos en músculos de articulaciones por supuesto esto también que mensajes finales les quiero dejar recordar que las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de morbimortalidad en el mundo para mujeres mayores de 45 años de acuerdo con la organización mundial de la salud la enfermedad cardiovascular ocasiona el 32% de muertes en las mujeres comparado contra el 27% en los hombres a nivel mundial esto ya lo había hablado también la doctora Zulma la primera gráfica es la primera causa de mortalidad en el mundo y ya vieron que la mujer es mucho más sedaca en el hombre una de cada dos mujeres va a morir por una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular comparado por una de cada 25 que va a morir por cáncer de mama la enfermedad cardiovascular perdón perdón se encuentra vinculada altamente con los cambios en los hábitos y estilos de vida que generan los factores de riesgo causante de esta patología por eso es que es tan importante incorporar el ejercicio a nuestra vida diaria para disminuir ese riesgo pero también seamos realistas hay que empezar eligiendo una actividad que nos guste y que podamos hacer con regularidad e irla incrementando paso a paso hasta llegar a nuestras metas que nos estamos proponiendo si hay alguna duda algún comentario doctora muchas gracias sobre todo creo que ha sido información muy práctica este al inicio tenía por acá la pregunta de cómo empezar pero creo que con esto ha quedado resuelto y se han disipado pues muchas dudas en el chat le preguntan si usted recomienda el uso de pulsómetros para monitorear la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y bueno con base en lo anterior guiarnos sobre esa regla de 220 menos nuestra edad para sacar el límite máximo de frecuencia cardíaca durante el ejercicio si esto es real sí obvio hay muchas muchas fórmulas para obtener nuestra frecuencia adecuada pero la más sencilla de todas y yo creo que la que generaliza todo es la de 220 menos la edad de 1 ese es nuestro 100% sin embargo no es recomendable trabajar al 100% lo que se recomienda siempre es estar trabajando entre un 80 85% y más nos interesa es por ejemplo más quema de grasa más pérdida de peso es todavía más baja lo que les decía más importante la duración que la intensidad entonces ahí con trabajar con 60 70% de esa frecuencia es más que suficiente eso por un lado por el otro lado si sirven los pulsómetros obviamente todos los polares todas las aplicaciones ahora de los teléfonos funcionan muy bien cada vez son más exactas para podernos decir nuestra frecuencia como estamos sin embargo actualmente hay muchos estudios que hablan que muchas veces no es tan importante el valorar nuestra frecuencia cardíaca es más importante lo que se llama la percepción del esfuerzo esto es cómo sentimos nosotros el ejercicio que estamos haciendo quiere decir que si por ejemplo nosotros podemos mantener una plática podemos decir aguantamos media hora este paso estamos haciendo un ejercicio que se considera regular eso viene siendo un ejercicio moderado que es lo que realmente queremos para hacer cardio saludables entonces muchas veces no tenemos un podómetro no tenemos un este digo un 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 iWatch lo que sea para estar midiendo las pulsaciones no es necesario con simplemente nosotros hacer un ejercicio que consideremos de un nivel regular en donde podamos les digo mantener una plática poder preguntarnos si aguantamos medio hora ese paso muchas veces es más que suficiente para saber que estamos haciendo un ejercicio adecuado pero si queremos irnos por la fórmula de la frecuencia adelante pero si trabajar entre el 80 y el 85% para que tengamos nuestro margen de seguridad y no estemos excediéndonos a generar un daño a la larga al corazón muchas gracias le preguntan también si tengo autonomía puedo hacer ejercicio intenso lo recomendable es lo mismo ejercicio moderado ¿qué pasa con la disautonomía? obviamente hacemos taquicardias más fácilmente se nos baja más la presión entonces el problema de hacer un ejercicio intenso es que estamos generando taquicardias más fácilmente y eso nos puede entrar que bloquee el parasimpático y que se nos caiga la presión la frecuencia y podamos inclusive hasta desmayarnos es mucho más recomendable hacer ejercicio moderado e ir entrenando conforme uno vaya mejorando el entrenamiento va a poder inclusive a lo mejor hacer hasta cargas más intensas sin problemas de acabar desmayándose creo que esta quizá sea la misma respuesta pero le preguntan si puedo hacer ejercicio con presión arterial alta sí obviamente tiene que estar controlado alguien que está descontrolado es lo mismo que un diabético con el azúcar descontrolada no puede hacer ejercicio en ese momento como tampoco un hipertenso con la presión descontrolada en ese momento pero si es un hipertenso que está controlando su presión bien que toma sus medicamentos así como los diabéticos también pueden hacer ejercicio eso al contrario ayuda a mantener mucho mejor controlada la presión este a lo largo del día ¿no? te preguntan también tengo el hábito de fumar quiero empezar a hacer ejercicio pero mi condición física no es la mejor ¿qué ejercicio puedo hacer? caminar empezar con caminar sobre todo está fumando mejor primero dejar de fumar sería la idea pero si no por lo menos empezar con caminatas y esas caminatas obviamente irlas incrementando poco a poco de 5 minutos por semana con eso hasta llegar a media hora y que ya lo pueden hacer 5 veces por semana es más que suficiente también le preguntan acá doctora ¿cuántas calorías se recomiendan quemar por día en promedio? es que eso depende de cuánto se consuma más bien y obviamente de la composición corporal de cada quien si es alguien que tiene obesidad y normalmente está consumiendo unas 3.000 kilocalorías pues lo ideal sería que estuviera gastando como unas 1.000 1.500 entonces pero eso va a depender mucho de la composición corporal de cada quien alguien aquí veo que está preguntando lo del tipo del ejercicio de intervalos alta intensidad que cuántos días a la semana se recomienda realmente con hacerlo tres veces por semana es más que suficiente y se puede complementar tres días a la semana intervalos y otros dos días de aeróbico continuo no sé si fue este no creo que no ¿cuáles pueden ser las afectaciones al corazón por hacer la dieta del ayuno intermitente? es decir desayunar hasta las 12 del día cenando a las 8 de la noche híjole es que está bien controvertido actualmente esto del ayuno intermitente la verdad es que hay mucha gente que está a favor como médico hay muchos cardiólogos estamos en contra o sea no está también estudiado no está también comprobado que realmente funciona y que a la larga no vaya a generar esto un problema al corazón yo no lo recomiendo de acuerdo y le preguntan también creo que este lo ha respondido a lo largo de su plática pero si el ejercicio no forma parte de nuestra vida ¿cómo empezar? me preocupo por mí por mis dos hijos ¿cómo los motivo y cómo me motivo para empezar? yo creo que haciendo una actividad los tres juntos empezando por ahí yo creo que eso sería la parte que más ayudaría a motivar porque uno como mamá va a decir bueno chín si yo tengo que hacer que mis hijos hagan ejercicio bueno uno se motiva más fácilmente a decir pues ni modo lo hago pero si los hijos ven que la mamá lo está haciendo lo mejor que existe siempre para que los niños hagan algo es por el ejemplo si ven que mamá y papá están haciendo ejercicio es mucho más fácil que los hijos lo hagan empezar con actividades sencillas a lo mejor meterse a nadar todos meterse a jugar tenis con una actividad que vayan viendo vayan probando que vayan haciendo poco a poco y obviamente empezar poco a poco los niños no tienen ese problema los niños los ponen a correr tres horas diario y lo hacen sin problema pero si empezar con alguna actividad que puedan hacerlo en familia algo más en equipo a lo mejor meterse un equipo de básquetbol alguna cosa por el béisbol algo que puedan hacer en familia y que obviamente a los niños les empiece a llamar la atención de acuerdo estaba revisando acá el chat si se nos ha quedado alguna pues creo que creo que terminamos con las preguntas doctora por mi parte igual agradecerle la información que nos ha compartido pedirle si me ayuda con alguna conclusión creo que ha sido como esto entender por qué el ejercicio es una piedra angular en la prevención del riesgo cardiovascular creo que no solo para las mujeres para todos así es que pedirle que me ayude a concluir con alguna idea y creo que también está la doctora Zubilma aún por si también quiere concluir con algo y pues agradecerles a todos que se hayan unido que nos ayuden a compartir esta información así es que pues muchas gracias a ambas a usted y las dejo para que terminemos la plática bueno yo creo que bueno en este momento que es que estamos viendo toda la prevención cardiovascular de la mujer yo creo que bueno en el transcurso de bueno hoy y hay otros días que se van a otros webinars vamos a hablar de todas las factores de riesgo que nos ayudan a que qué cosas hacer para disminuirlos para estar más sanes y saludables yo creo que aquí es muy importante a lo mejor antes a la mujer no se le daba la importancia que tiene ahora no se le tomaba en cuenta no se veía que tenía muchas cosas diferentes de los hombres cada vez está más estudiado todo esto cada vez se ven más cosas que hablan a favor de cómo cuidar a la mujer yo creo que es importante irlas haciendo como decía Zubilma también hace rato hay que tomar en cuenta todo esto hay que tratar de hacernos check-ups hacer valorarnos estudiarnos hay que cuidarnos y querernos yo creo que eso es lo más importante para que obviamente estemos bien mucho tiempo no tiene caso vivir muchos años y vamos a tener una mala calidad de vida yo creo que hay que hacer todos los días algo por estar bien muchas gracias bueno pues yo también me quiero despedir y agradecer la participación de todos y como ya dije creo que tengo muy poquito que agregar lo único que quizás es enfatizar lo que dijo ya la doctora Pazayne el corazón de la mujer es diferente aunque queramos decir que no lo es de hecho estudiar la cardiopatía isquémica en la mujer es todo un reto afortunadamente van a haber dos charlas en las próximas sesiones para que ustedes vean como el simple hecho de enfrentarnos a una mujer que tiene síntomas cardiovasculares y saber cuál es el mejor estudio para esa paciente y qué tipo de resultados nos aportan los estudios dependiendo de lo que yo solicite pues esto sin duda alguna va a impactar en el mejor tratamiento y por supuesto en la mejoría de los síntomas de nuestras de nosotras de nosotras como mujeres de nuestros pacientes entonces yo creo que anteriormente no se nos daba mucha relevancia y nos encontrábamos en el mismo cajón hoy día sabemos que desde el punto de vista cardiovascular es diferente acudimos a la institución y esto me llamó muchísimo la atención y esto sucede en todo el mundo o sea acudimos a recibir atención médica muchísimo muchísimo más tarde que el hombre o sea esto también es un llamado a que tratemos de cuidarnos tratemos de querernos y de impactar en nuestra salud cardiovascular muchas gracias muchas gracias y muy buen día a todos muchas gracias 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 Mari hasta luego bye bye nos vemos gusto en verte bye me gustó tu plática ya no gracias